¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-entendido Obtura pre-entendida Obtura pre-entendido Y viene aquí Señor Robado, usted no sabe la alegría que me da que esté aquí con nosotros Déjeme quitar esto de aquí porque la última vez que yo me senté encima de este micrófono no sé lo que pasó tuve unos problemas de audio terribles Bueno, ahí es cuando te sale el tiro por la culata Exactamente Exactamente Quería preguntarle porque nos quedamos a mitad de esa carrera tan impresionante que usted tiene después de que usted termina la parte de actuación viene toda una etapa de animación y de, ¿cómo se dice? Anfitrión de programas, ¿no? Cómo no, cómo no A mí siempre me ha gustado ser animador Mi papá siempre ha sido un magnífico animador de radio en su época y entonces a mí siempre me gustó animar porque animar es como lo que haces tú, es parte de la vida de vivir No, pero usted animaba, yo hago el ridículo Son cosas muy distintas Y empecé la animación con el show de Orlando Barral a través de Univision después Don Francisco El sábado gigante que lo traje yo para Miami para iniciar la etapa de El sábado gigante después terminé El sábado gigante y creé mi propio programa y entonces como siempre en esta carrera cuando se hacen varias cosas como animar, como actuar básicamente yo soy actor lo que me gusta a mí es la actuación lo que me gusta es el teatro el cine que he hecho también y la televisión entonces me fui a Venezuela en Venezuela yo viví en total he vivido como 8 años y he hecho también en Venezuela alrededor de 17 telenovelas venezolanas y me fui a hacer 3 telenovelas que fue Adorable Mónica Paraíso y la sombra de Piera con el Luz Peraza con Amanda Gutiérrez ¿En total cuántas telenovelas usted ha hecho? En total 71 71 telenovelas 71 telenovelas ¡Wow! Eso sí que es increíble Pero dígame una cosa yo recuerdo yo recuerdo de ser de ser moderadamente joven ¿verdad? para no decirle edad que uno tiene porque después causa problemas eso en televisión y me acuerdo de sentarme al frente de la televisión eso era en la época que yo vivía en Puerto Rico y de verlo usted siendo el que encabezaba el elenco que era un elenco estelar de Super Sábado de Super Sábado y usted tenía una energía o sea la sigue teniendo pero que en esa época yo me acuerdo que yo decía pero increíble sí éramos Rosita Velázquez Luis Antonio Cosme y yo y yo encabezaba el trío de animadores que la producción era de los Oscar Sacco los hermanos el padre y el hijo y estuvimos haciendo cerca de 5 años el Super Sábado después me fui para Guapa Televisión a hacer Sábado en Grande porque empezaron a transmitir el Super Sábado a través de Telemundo y como yo pertenecía a Univisión pues no había conflicto entonces me fui con Carmen Joved y Rafael José a hacer Sábado en Grande y fue estuve como 2 años más y fue una época tremenda y no se me olvidará que la anécdota más importante de aquella época fue en el Coliseo Roberto Clemente cuando cruzó el alambre yo me acuerdo de ver eso en mi casa señores el señor se montó bueno cuéntelo usted porque yo seguro bueno eran unos equilibristas en lo alto del Coliseo Roberto Clemente sin malla como cuantos pies creo usted que había esto habría muchos 50 pies 50 pies de alto una cuerda floja una cuerda floja y entonces el asunto era que yo iba a subir con ellos para que la gente pensara que yo iba a caminar la cuerda floja total que cuando llegué arriba se suponía que me bajara y entonces yo me puse de acuerdo con el señor el equilibrista y yo le pregunté no hay problema sino vamos a ponerte un cinturón de seguridad y entonces te subes en mis hombros y caminas de todas maneras y pasará algo pues tú estás sostenido por el cinturón total que empezamos la travesía yo en los hombros de aquel hombre y como la animación oye en el Coliseo Roberto Clemente había 25 mil personas 25 mil personas gritando y todo pues yo en el medio justo de la travesía me solté el cinturón Dios yo me acuerdo de eso y el hombre el equilibrista que era un colombiano si no me si no me falla la memoria esto me dijo ¿qué has hecho? y le dije me quité el cinturón le dije abajo porque el hombre perdió el balance y así llegamos bueno estoy aquí así que no me pasó nada pero oye por eso Super Sábado fue un programa tan importante porque se le ponía como el amor que tú le pones a tu programa así de fuerte trabajado si llegaste hasta aquí aprovecha suscríbete al canal y miren la descripción como seguirnos por todas las redes sociales suscríbete al canal Gracias por ver el video.